El equipo está trabajando para ofrecerles nuevamente nuestro central en este miércoles. Será una noche muy especial porque vamos a incorporar a una firma que estará miércoles a miércoles acompañándonos. Todo el análisis del acontecer nacional e internacional, estaremos conociendo a este personaje que nos acompañará. Seguro que sí. A las 8 de la noche la cita aquí, en Avia Yala Televisión.